¡Mis niños! ¡Un saludo afectuoso para todos los profes por su día de parte de su amigo, don Claudio X! ¡A huevo! Son unos pinches delincuentes ¡Málgame! A lo mucho pedotes, ¿no? Pinches delincuentes ¡Es el líder de la derecha en México! ¡No ni dos que los tiene! ¡Aquí tocas a uno! ¡Y tocas a todos! ¡Son los panistas que aparte de clasistas y ridículos son refundillos! ¡Mira nomás! ¿O quieren gratis, oye? ¿Esta cabeza queriéndose colgar de la popularidad de Andrés Manuel? Es más, que nos comparen pelo a pelo, ¿eh? ¡Una cabeza que ahora sí está en aprietos! Porque le torcieron a su fiscal en la Unidad de Inteligencia Financiera que él creó para dar de puntones a sus adversarios cuando fue gobernador La Unidad de Inteligencia Económica fue saqueada ¡Ándale! Y por eso Raúl le está pidiendo ahora guarros, blindada y hasta pistola ¡Ahora caigo! ¡Dijo Angeliquita! ¡Londú por acá en la frontera con el gobernador! ¡Con el gobernador! ¡No con la borrega! ¡Que está estrenando Criado! ¡Mira! ¡Es para los que aseguran que un diputado no sirve para nada! ¡Cómo no! ¡La hacen re bien de la calle! ¡Mira! Este por ejemplo de la borrega porque al gobernador no le ayudan en nada Pero bueno, les decía que con Américo Andrés Manuel sí llegó a importantes acuerdos No los imaginarios como los que asegura acá la Martita y Gareda de Reynosa ¡Uy! 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 Estuvimos presentando los proyectos queridarios para el municipio de Reynosa ¡Ja! 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 Estuvimos presentando a los vecinos ¡Ja! ¡Ja! Y la que fue a dar la cara para enfrentarse con ellos ¿Quién creen que fue? ¡Mi mamá! ¡Noooo! ¡Pues que valiente! ¿verdad? ¡Fue gracias a que ella se fue y se enfrentó con ellos allá! Todos armados ¡Pues que yo me pude safar y me peleé por atrás! Lo cierto es que lo dejaron en la reja ¡Ja! ¡ notified de que le quieren dar al caíme bien del exalcalde de Madero por trinquete! ¡Piñejo que sea mentira sin micro Donald! Vámonos porque en Victoria Lalo anunció 600 millones de pesos para reparar calles Ya ve que casi ni hay baches 80 calles en 32 colones contempla este plan emergente y urgente ¡Qué nuevo Laredo! Carmen Liria dio a conocer la construcción y rehabilitación de poco más de 12 kilómetros de colectores Y dijo que se van a invertir todavía 89 millones más En la búsqueda de que toda la gente tenga agua de calidad en sus casas Claro que de estas broncas no tienen ni idea los ministros de la Suprema Corte Esos güeyes han de tomar champaña en lugar de agua en los culeros Pero ahí viene el 24, vean, hijo ¿Quieres que siga el clasismo? ¿Que te sigan humillando? Ya sabes por quién más ha votado ¿A poco no es un genio para la comunicación este pelao? ¿Quieres que sigan ganando 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte? Ya sabes por quién vas a votar Está clarísimo todo ¡Ay, se ven, dijo el de la moto! El fin de semana y hay que darle su remojada al chango Merecido luego toda la chinga en el jeep! ¡Qué se ve ese instinto cazador, señores! Más abusado, no les vaya a salir por ahí un gallo más cabrón Y valió madre ¡Eh, se pare! ¡Cuán, cuán, cuán! ¡Pero, perigón, perigón, perigón! ¡Pero, per, 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 perigón!